Muy buenos días parceros y parceras, yo soy Cristian Castro y el día de hoy estamos con este nuevo juego recién lanzado, de hecho está Melito Melito, llamado Roll All Coaster Tick on Touch. Casi boto una calza diciendo eso, bueno, sí, bueno, yo creo que ya mucha gente lo debe de conocer, es un juego que trata sobre construir un parque, pues el que no lo conozca, pues es un juego que trata sobre construir un parque, sí o qué, es sencillo. Bueno, tenemos todo este espacio para construir nuestro parque, ya me imagino que podemos ampliarlo más, claro, podemos comprar más terreno y toda la vaina, pues el juego, como les dije, recién salió, o sea, salió ayer 16 de marzo, y bueno, pues, yo ya me creé ahí, o sea, ya hice mi primer misión, que es esta del colocar al tío vivo, listo, bueno, de hecho lo hice ya hace un ratico, que estaba probando el juego, que estaba mirando a ver cómo más o menos se movía y toda la cuestión, y pues, y tan listo, tenemos el puesto de hamburguesas, vamos a poner el puesto de hamburguesas, ¿dónde? A ver, yo veo, tan, 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 vamos a ponerlo, construir, vamos a ponerlo, por aquí, a ver, yo veo, visualicemos más o menos cómo va a ir esta vuelta al principio, bueno, voy a ponerlo aquí, giramos, bueno, pues igual no importa para qué lado lo coloquemos, pues, sigue siendo la misma hamburguesa, redondita, bueno, vamos a crearle un sendero, tan, de hecho, vamos a rodear el puesto de hamburguesas, listo, bueno, pues, este juego a mí siempre me ha gustado, siempre, siempre, desde que tengo, yo creo que mi primer recuerdo de este video es de hace más o menos, unos, uff, no, mucho tiempo, hace por ahí, ¿qué? unos 10, no, 10, no, hace por ahí unos 15 años, más o menos, hace por ahí unos 15 años, eh, si no estoy mal, jugaba este mismo jueguito, Roller Coster, pero lo estaba jugando en Play 1, y siempre me gustó, siempre me gustó, me pareció súper excelente, salieron por ahí varias versiones, de hecho, bueno, aquí tenemos, ¿qué es esto? Tres cartas, pinos pequeños, Pueda ornamental de estrella, Arce, veo, acá no nos dieron tres árboles, listo, bueno, ¿qué les estaba diciendo? Ah, sí, lo jugaba en Play 1 hace mucho tiempo, salieron muchas versiones, eh, pues, ¿qué más les digo? Hace poco también había salido, bueno, hace poco no, hace como dos meses ya, creo, dos meses, más o menos, tres meses, había salido otro Roller Coster, que era muy parecido, de hecho, al que yo jugaba en, en Play 1, y bueno, pues, espero que, espero que les guste, a ver, las mejoras, un momento, bueno, hay que mejorar esta vaina, listo, eh, espero que les guste el video, no sé, que me apoyen con, con sus likes, eh, vamos, creando el parque poco a poco, yo sé que en este momento, como que no tiene mucha forma, que diga, mejor dicho, no tiene forma, pero, poco a poco, poco a poco, vamos armándolo, vegetación, clásico, este, trofeos, tienda, servicio, mire, baño, vamos a poner los baños, ¿dónde? ¿dónde, berracos pongo los baños? a ver, vamos a ponerlos, es que al lado de las hamburguesas, como que no me suena, vamos a ponerlo por aquí, vamos a ponerlo por aquí, y vamos a hacer un sendero, y vamos a hacer un sendero por acá, ay, 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 como borro, como borro, no sé cómo borrar eso, a ver, no, definitivamente no sé cómo borrarlo, vamos a ponerlo, vamos a dejarlo así entonces, ya que, después miro a ver cómo se borra, y toda la cuestión, otra cosa que tampoco he visto, a ver, qué es lo que quiere usted, no encuentro ningún baño, tengo que irme a casa hermano, pero si lo acabé de poner, ¿ah? lo acabé de colocar, le he puesto lo que sea, que está hasta gratis y todo, carga máxima de visitantes, higiene, no, 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 otra cosa que no sé hacer aún, aún todavía no sé, cómo, cómo crear filas, o sea, todavía no sé bien, dónde es que puedo crear las filas, hierba, cámara, bueno, vamos a dejarlo así por el momento, bueno, a ver, me gustaría como, como construir, una montaña rusa, bueno, vamos a construir la primera de madera, listo, vamos a construir la madera, colección, incompleta, ah, bueno, todavía no la puedo construir, al parecer, eh, saber, precio, precio de entrada, 8, no voy a esperar a ti oído, hay muchísima gente, pero cuál muchísima gente, no es que haya muchísima gente, lo que pasa es que, lo que pasa es que, puesto de hamburguesas, uno, sirve mi tipo favorito de comida, genial, me parece súper bacano, eh, que lo que pasa es que, todavía no sé cómo crear la fila, oh, cómo es que se crean las filas, no, es que, vegetación, vamos a poner, este, aquí en, toda la entrada, que me parece súper bonito, no, pero, eso está muy pequeño, eso ocupa mucho espacio, para estar tan pequeño, no me las creo, bueno, ya miraremos cómo va quedando ahí, poco a poco, vamos, 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 vamos a construir, bueno, vamos a construir, vamos a construir, vamos a ver si hay más atracciones, es que no hay más atracciones tampoco, es que, todavía no he desbloqueado nada, 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 absolutamente nada, vamos a poner un arbolito por aquí, para que dé sombra, tin, epa, y, alcanza la cantidad de cinco edificios colocados, bueno, listo, vamos a recoger aquí, vamos a recoger acá, cuatro cartas, toca para verlas, tío vivo, listo, yo creo que con estas cartas es que puedo, de esa manera puedo, mejorarlos, yo creo pues, creo, creo que sí, bueno, veamos, a ver, uy, 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 cuál era la otra, puesto de glows, dulces, helados, salón recreativo, genial, genial, me parece increíble que me vayan desbloqueando más cositas, porque es que la verdad, así como está el parque, está muy aburrido, no, ven, 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 sigamos con las misiones, mejora el tío vivo, mejora dos cartas, alcanza el valor de parque de 50 mil, bueno, vamos a mejorar esta pendejada, es que, si mejora esta huevona, se me olvidó como es que se mejoraba esta vaina, a ver, eh, tío vivo, listo, mejorar, listo, ya, mejoramos, y, en nivel 4, no, pues, uy, qué sorpresa, parque, qué sorpresa, ah, pero mira, qué bacano, ya, ya, yo creo que, ahora sí, se puede crear la, me encanta tío vivo a uno, es mi lugar favorito, genial, pues, de todas maneras es el único, eh, qué estaba diciendo, ah, sí, que, que, ya por lo menos nos desbloquearon otras cositas más, a ver, a ver, al menos creo, pues, que eso fue lo que dije, no me acuerdo, vamos a colocar, vamos a colocar, vamos a colocar esto, ah, pero es que es pequeñito, a ver, ah, bueno, sí, lo puedo dejar aquí de una vez, claro, del todo, hombre, qué belleza, es más, puedo terminar de hacer ese caminito ahí, a ver, ya que no sé cómo borrarlo, pues, por lo menos encontrémosle un uso, epa, listo, vamos a ver qué más, recoger recompensas, recoger recompensas, eh, ocho cartas, arce, puesto de osos de peluche, genial, carrito de limonada, bien, casa embruja, oh, sí, las, las casas embrujadas de, de los juegos anteriores, eran, más bien, no muy buenas, eran, eran más bien malas, ah, mira, qué bacano, oh, genial, no sabía que se hacía de noche, eh, me la chimba, bueno, eh, tan, 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 vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner, consigue un edificio, mejora dos cartas, bueno, el edificio que vamos a poner, ya que este tipo tiene como que, no, espere, eh, vamos a poner, dulces, helados, vamos a poner la zona de comidas, por este lado de acá, vamos a poner aquí, eh, sí, sí, vamos a ponerlo ahí, vamos a ponerlo acá, vamos a poner todo, ahí, ahí cerquita, vamos a hacer como, como todo alrededor de la hamburguesa, o a ver cómo queda, por lo menos, vamos a ver, igual pues, no se hace en competencia, entonces todo bien, sí, ok, y un puesto de limonadas, vamos a ponerlo acá, un poquito más abajito, aquí en toda la esquinita, qué rico puesto de hamburguesas uno, tiene mi comida favorita, bueno, es igual, es el único puesto de comidas que hay también, bueno, eh, recoge recompensas, de construir el edificio, ocho cartas, bueno, a ver, baños, tren de montaña rusa, de madera, carrito de limonada, amapolas, poda ornamental, de elefante, bacano, puesto de osos de peluche, puesto de hamburguesas, casa embrujada, genial, bueno, yo digo, que, coloquemos, una montaña rusa, para dejar el, el capítulo hasta acá, y, bueno, pues, si me dejan, vamos a ver, vamos a ver, eh, todavía me faltan, los carriles de la montaña rusa, por encontrar por ahí en una carta, y la estación de la montaña rusa, ah, y las cadenas, bueno, ya por lo menos tenemos una parte, eh, vamos a ver aquí, tan familiar, entonces, bueno, vamos a construir, la, casa del terror, vamos a ponerla, no le vamos a dar tanto protagonismo, tampoco, la casa del terror, a ver, vamos a ponerla por aquí, al lado de los baños, será que sí, mmm, bueno, si alguna cosa, pues después, se mueve, por eso, no hay problema tampoco, lo que, lo que no sé, es como hacer las berracas filas, o si es que aquí no se hacen filas, porque es que, la verdad, no las veo por ningún lado, tampoco, en el tutorial no, 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 no me dijeron nada, bueno, pues coloquémosle, simplemente un caminito, por lo general, eh, ay, hue madre, bueno, después lo borramos, cuando averigüemos cómo, bueno, sí, sí, está funcionando, satisfacción del visitante, 22%, nivel de precio, buena oferta, antes, 2d5, ya ver usted, hermano, comida, comida 20, ingeniería 10, satisfacción del visitante, 22%, yo creo que, debe de ser más, por la cantidad de gente, que viene al parque, verdad, sabes que, ya que me dicen higiene, eh, por aquí, debería de haber también, digamos, como papeleras, o, o algo así, pero, vaya, no me, todavía no las veo, todavía no las veo, bueno, vamos a colocar, una tienda de gloves, una tienda de gloves, vamos a ponerla, por acá atrás, no, bueno, queda muy atrás, entonces, vamos a ponerla, por aquí, tan, epa, y, vamos a hacerle, un senderito, al parecer, como que, los voy a dejar, todos así, epa, toda esta parte, la voy a colocar así, vamos a ver, si, vamos a hacer, tan, 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 bueno, ahí más o menos, me voy imaginando, cómo va a quedar el parque, ¿qué te pasa a vos? ¿parque divertido? sí, claro, ve largo, vamos a mejorar el baño, vamos, vamos a mejorar lo que, lo que más se pueda, ah, pero espere, vamos a colocar la tienda, de peluches, primero, la tienda de peluches, no tiene suficientes monedas, ah, por Dios, ya me gasté toda la plata, jeje, vamos, marica, bueno, eh, quisiera, ¿qué hiciera? vamos a colocar, los servicios, sí, ¿dónde está? servicios, usted, vamos, ah, buen madre, me quedo corto, me quedo corto, por poquito, necesito mejorar una carta, necesito mejorar una carta, vamos a ver si de pronto, los glows, son más baratos, pues, está más cara todavía, restaurante, vamos a ver la hamburguesa, este, mejora por 10 mil, pero es que no tengo 10 mil, este es el pequeño problema, hermano, no tengo, bueno, también había, también había algo, no sé si en este juego lo habrá, que es como préstamo, ¿sí o qué? entonces, como que hay un banco donde uno puede pedir un préstamo, y bla, 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 pero, la verdad, tampoco sé dónde quedará, aquí es donde se compra, ¿sí o qué? pues, bueno, bueno, listo, no, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, vamos a colocar, vamos a colocar, vamos a, ay, 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 no, pues que un globo, por Dios, a ver, un globo 100, me imagino, que serán, ¿qué? dólares, o serán pesos, no sé, bueno, vamos a poner, ¿qué son pesos? obviamente, pues colombianos, ¿sí o qué? bueno, tan 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 yo creo que ya puedo, ya tengo, ya tengo, no, yo, yo, yo lo que quería era, 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 era mejorar el puesto de hamburguesas, eso era lo que quería yo, listo, Mejorado el puesto de hamburguesas. Ahora, vamos a ver. ¡Hue madre, hombre! Me quedan faltando los carriles de la montaña rusa y la estación. Me quedan faltando los carriles y la estación. No, 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 no. Sí, porque ya por aquí tengo una hélice. Hélice abajo de la montaña rusa de madera. Bueno. ¿En las de acero? No, pues no he encontrado casi piezas de las de madera. Ahora para las de acero y esas otras, mejor dicho. Bueno, vamos a ver qué más hay por aquí. Una tienda de peluches, pero es que yo lo que quiero son atracciones. Yo no quiero colocar tiendas. Encuentra la carta, no, pues. Aún no has encontrado la carta. ¿Quieres comprar un paquete? No, gracias. Pues yo creo, yo creo que va a tocar dejarlo hasta por aquí. Para la próxima construiré la montaña rusa. Eso sí, la construiré pues con ustedes. Bueno, si les ha gustado el video, denle like, por favor. Así pues ya sabré yo para seguir subiendo videos sobre el parque y seguirlo desarrollando. Y así poco a poco, no sé, pues terminar con un parque bien grande, bien bacano, construido con ustedes. Si quieren, no sé, me dejan alguna opinión ahí en la caja de comentarios. Y bueno, pues, denle like. Si no se han suscrito, suscríbanse. Y esto ha sido todo por hoy. Que tengan unos muy buenos días, parceros y parceras.